El Albacete Balompié no ha tardado mucho en fijar precios para las entradas del partido de vuelta en el Carlos Belmonte. En el club han optado, una vez más, por los precios populares para llenar el estadio. Los abonados son 3 euros los goles, marcador y tribuna 5 y preferencia 7 euros. Los no abonados serían 6 euros los goles, 10 euros marcador y tribuna y 14 preferencia. Los socios, si quieren ocupar sus habituales asientos, tendrán que retirar las entradas antes del día 22. Hoy, de 5 a 8, se ponen a venta las entradas, tanto para los socios como los no socios. Los socios tienen prioridad de tener reservado su asiento hasta el jueves, día 22, y a partir de ese día se liberan los asientos de los socios. Aún se puede beneficiar del descuento, del precio especial, pero ya no sería su asiento. Su asiento quedaría libre a partir del viernes 23. Y los no socios también pueden comprar hoy las entradas. De las zonas que estén disponibles. Hoy se abren las taquillas en el estadio y estarán a su disposición hasta el día del partido. Empezamos hoy de 5 a 8, mañana jueves y viernes también de 5 a 8, y a la semana que viene estaríamos por la mañana y por la tarde. De lunes a sábado de 11 a 2 y de 5 a 8. Y el domingo, el día del partido, desde las 11 y media hasta el comienzo del partido. Les recordamos a los más despistados que el encuentro se discute el domingo 25 a las 6 de la tarde. Gracias.